Hola amigos, ¿qué tal? Tenemos ahora una cámara que estamos usando para los drones. Es una sports cam. Puedes usarla no solo para filmar en los drones, sino que también para practicar deportes extremos. Ciclismo, buceo, te lanzas en paracaídas, la pones en el casco, te vas en la moto, la puedes poner en tu vehículo. Puedes ir a la calle y te la colocas en la cabeza, en el pecho, en la mochila y puedes ir filmando todo lo que está a tu alrededor. Vamos a describir, a descubrir qué es lo que viene dentro de la cámara. Ahora vamos a ver lo que viene incluido dentro de la cámara. Tiene montones de accesorios, eso es lo bueno. Lo principal es el estuche a prueba de agua. Tiene una resistencia hasta 30 metros. Puedes meterte a hacer buceo hasta 30 metros y va a aguantar la presión y todo. Vamos a ver lo que viene la cámara sin el estuche a prueba de agua. Es bastante fuerte, está bien cerrada a presión. Y tenemos, este es el estuche. Tiene los botones de fácil acceso, con este enciendes la cámara, con este empiezas a grabar y con esto es para moverte dentro del menú. La cámara tiene una pantalla de 2 pulgadas. La anterior versión tenía tan solo 1.5 pulgadas. Ahora tienes 2 pulgadas y es mucho más cómodo para ver lo que estás filmando. No sé si pueden apreciar, tiene un lente fisheye que te da una mayor cobertura de lo que está a tu alrededor. Es muy útil para cuando estás practicando deportes y capturas todo lo que está a tu alrededor. Esta cámara tiene wifi, significa que puedes conectarla por el wifi a tu smartphone o a tu celular. Y puedes grabar lo que estás viendo en la cámara en tu celular. Puedes tomar fotos y se graban en tu celular. Los videos no se graban, pero las fotos sí. Y puedes usarla también como monitor. Puedes ver lo que estás filmando o las fotos que vas a tomar desde tu smartphone. Y también es una forma de control remoto, porque puedes hacer que la cámara empiece a grabar desde tu smartphone. Vamos a apagar. La apagas con el botón que está al frente, es encendido. A los lados tiene un botón micro USB para cargarla. Es fácil con cualquier cable USB, igual viene con un cable USB en la caja. Viene con un puerto mini HDMI. Con este colocas el cable mini HDMI en tu televisor y puedes ver los videos directamente sin tener que sacar la memoria ni nada. Y luego tienes el puerto para la memoria micro SD. Esta es de... soporta hasta 64 GB. Tiene que ser de clase 10 mínimo para que pueda funcionar. Conectamos. Viene con una batería de 900 mAh. Un poco resbaloso. Esta batería nos da de 20 a 30 minutos. Suficiente para grabar. Otra opción es que compres más batería si quieres grabar durante más tiempo. Es muy bonita la presentación. Muy fácil de usar, muy sencilla. Práctica. Es muy recomendable por la calidad. Todos los videos son en HD 1080p de resolución. Y vamos a ver ahora los accesorios con los que vienen. Ya vimos el estuche a prueba de agua. Este accesorio es para colocar solo la cámara y la puedes conectar en un monopod, por ejemplo. Conectas el monopod y la llevas para firmar en la calle, en cualquier actividad que estés realizando. Este clip sirve para si deseas ponerla en tu mochila, deseas ponerla en tu gorra, con esto la coges. Esto de aquí va, tienes que poner uno de los estuches y la llevas en cualquier lado. Es muy práctico este clip de aquí. Tienes el cargador. Este es otro de los productos. Tiene montones de productos. Este lo conectas, por ejemplo. Este es para el monopod o para un trípode. Puedes poner un trípode aquí también. Más accesorios. Esto es igual, esto es, por ejemplo, tienes unas vinchas que te sirven para conectarlo, digamos, en una tabla, una tabla de surf. Esto es aquí, pues, viene con una cinta 3M de doble cara. Ahora, puedes ponerla en tu tabla de surf y pones la tabla en, pones la cámara en la tabla, ¿no? Sería de esta forma. Con la estucha, pero de agua, por supuesto. Tendría que hacer con este de acá. Viene con dos de estos. Tiene uno también que es para la bicicleta. Lo conectas en el manubrio de la bicicleta o motocicleta y llevas tu cámara para hacer, filmar todos tus recorridos. Viene con una tapa extra de estucha a prueba de agua. En caso de que tengas algún problema, se te dañe, simplemente la cambias. Viene con unos cables de acero para diferentes situaciones que puedas necesitar. Y montones más de tornillos, cable USB, otros aditamentos. Todos para diferentes situaciones. Viene con el manual, donde te indica las diferentes configuraciones que puedes usar para la cámara. Te sirve, este está con el estuche a prueba de agua. Este es con el estuche para, no es a prueba de agua, pero para colocarlo en alguno de los otros, con algunos otros accesorios que tenemos en diferentes situaciones. Aquí vemos como la colocas en un casco. Y todas las instrucciones para el uso de la cámara. Viene con una aplicación, con tu código, con tu teléfono. Descargas la aplicación y puedes usar, hacer uso del control remoto. O tomar fotos, grabar en tu teléfono, etc. Y un paño para limpiarla. Bueno y como vieron, tiene muchos accesorios, pero además de eso, hay miles de accesorios más que le podemos incorporar a la cámara. Tenemos este flotador, te vas a la playa y te metes al mar. No tengas miedo de que se te vaya a hundir, porque simplemente conectas esto, lo puedes poner en la mano. Va la cámara aquí, se te suelta y va a flotar tu cámara, no la vas a perder. Como estas bandas, esta es para la cabeza. Colocas la cámara aquí, puedes salir a pasear y llevas la cámara filmando. Donde quiera que tú mires, la cámara te va a seguir y vas a filmar todo lo que estás viendo. Este es un gimbal para cámara, un estabilizador. No importa que tú te muevas todo, la cámara siempre va a estar en el mismo plano, en el mismo nivel. Este es muy práctico para quienes desean hacer filmaciones, filmaciones, no digamos profesionales, pero filmaciones que nos den una muy buena calidad. Son accesorios que estamos ofreciendo dentro de poco en nuestra página web, estamos por terminarla. Vamos a tener todos en la tienda, esperamos que les sirvan, que les interese la cámara, pueden contar con nosotros para agregarle multitud de accesorios para que puedas tener una mejor experiencia. Espero que les guste, por favor, comentenle a sus amigos nuestros videos, de nuestra página, de nuestros productos y dale like. Gracias.